Y de nuevo, balón para nuestros amigos italianos. Tiro de dos, que entra a los dos primeros puntos para Matteo Spagnolo, el número ocho. Buena lectura en el contraataque. Y vemos que es su primera rotación en el puesto exterior del juego italiano. Bien posteado desde el dribbling en el poste bajo, por parte de Matteo Spagnolo. Haciendo volar a su defensor. Una velocidad, muy buen dominio de balón, haciendo funciones de uno y de dos, de base y de escolta. Y ahora mismo será el jugador, si no me equivoco o no, jugará de escolta, pero tiene capacidad de finalizar. ...en el primer cuarto como en este. Vemos cómo busca la mejor manera para sumar otros dos puntitos para su equipo. O incluso desde el tiro de dos de nuevo de Matteo, que no falla, uno tras otro. Le liberan con ese bloqueo directo. Balón para Matteo. Chiquitín de edad. Chiquitín de edad, por eso lo iba llamando un rato el chiquitín. Vemos a Matteo para adentro. Uno, dos. ¡Y ganasta! No para este chico. Ole, ole, ole. Como Pedro por su casa. Hasta la cocina. No para este chico. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!